8 hombres han cavado en 20 días una zanja de 50 metros de largo, 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Cuánto tiempo hubieran cavado la zanja 6 sobre 6 hombres menos? Siempre en ejercicios de obras o de víveres tenemos que aplicar la regla de 3. Así que buscamos el primer número, acá está. ¿A qué se refiere el 8? Hombres, dice. Así que vamos a colocar acá como una especie de título, hombres. Buscamos otro número, acá está el 20, ¿qué se refiere? Días, entonces vamos colocando acá días. Buscamos otro número, 50, ¿a qué se refiere? Allá, acá viene la obra, 50 metros de largo, tienes largo, ancho y profundidad. Cuando te dan esas dimensiones tenemos que hallar su volumen y el volumen se irá multiplicando. Lo que era de largo que es 50 por el ancho que es 4 y por la profundidad que es 2. Si te darían solamente dos dimensiones sería un área de terreno, sería multiplicación de dos números, pero como hay 3 acá, volumen. 50 por 4 es 200 y por 2 sería 400. 50 por el ancho que es 100. Listo. Entonces, esto que vendría a ser la obra, ¿verdad? Listo, los datos acá, 8 hombres en 20 días han cavado 400 de volumen de esa obra. ¿En cuánto tiempo, o sea, en cuántos días hubieran cavado esta misma zanja, dice, ¿verdad? Allá, es la misma, no va a cambiar, sigue siendo 400. 400, entonces, 6 hombres menos, o sea, 2. Ya está. Así que, vamos a hallar. Como dice 6 hombres menos, le ha restado 8 menos 6, 2. Primero se coloca el que tiene X, así, en esa misma... En ese mismo orden, así. 20 arriba, X debajo, pero con la rayita de la fracción. Ahora, ambos, tanto hombres como obras, vamos a analizar con días. A ver, primero hombres acá. Más hombres, ¿demorarán más días o menos días? Menos días, porque van a haber más trabajadores, van a trabajar más rápido. O sea, a más esto, menos esto. Es inversa, por eso, esto vamos a colocar al revés, 2 arriba y 8 abajo. Si fuera a más esto, más el otro, seguiría en el mismo orden. Ahora, por, porque ahora, obra con días. A ver, ahí, aunque no es necesario, porque cuando acá los números son iguales, no hace falta incluirlos. Hasta acá no más, ¿de acuerdo? Acá, para desarrollar, los que están debajo, podemos pasarlos a multiplicar, porque los que están debajo están dividiendo, ¿verdad? A ver, 8 por 20, puedes multiplicar o lo puedes dejar indicado así también. Ahora acá, X por 2, 2X. Y 2 que están multiplicando, va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, así a la parte de abajo. Como arriba hay multiplicación, puedes utilizar cualquiera de los que están en la parte de arriba para dividir o simplificar con el 2 de abajo. Por ejemplo, 8 entre 2 es división exacta. 8 entre 2 es 4. Y 4 por 20, 80. ¿80 qué? X era días, así que 80 días, ¿verdad? Y esa era la pregunta. ¿En cuánto tiempo? En 80 días. Y listo, respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.